Que bonita es Barcelona Que bonita es Barcelona Que grandeza hay en su llano Donde juntos puso Dios el trabajo y el amor Desde el mar al tibidabo Donde juntos puso Dios el trabajo y el amor Desde el mar al tibidabo Que bonita es Barcelona Perla del Mediterráneo Que bonita es el color de su cielo tan azul En invierno y en verano Que bonita es Barcelona La ciudad de mis amores Que delicioso te plaza las mujeres pasean por la rampa de las flores Roteada de montañas, de tinelas de su paz Es la flor que se engalana con la fe en tibidabo Que bonita es Barcelona Que bonita es Barcelona Que grandeza hay en su llano Donde juntos puso Dios el trabajo y el amor Desde el mar al tibidabo Donde juntos puso Dios el trabajo y el amor Desde el mar al tibidabo Donde juntos puso Dios el trabajo y el amor Donde juntos puso Dios el trabajo y el amor Desde el mar al tibidabo Donde juntos puso Dios el trabajo y el amor Donde juntos puso Dios el trabajo y el amor